Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Junta Médica. Leslie, buenos días. Hoy, martes 12 de noviembre. Sí, ya seguimos avanzando en la semana. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante, que es la apendicitis. La inflamación del apéndice, que si se rompe, puede infectar toda la cavidad abdominal y se convierte en una peritonitis. Veamos la diferencia y cómo se maneja. ¿Podemos prevenir la apendicitis? Porque es como que no sabemos en qué momento nos puede dar, ¿no? Desafortunadamente no, nos puede dar en cualquier momento y obviamente eso es quirúrgico. Y quiero aprovechar, Paola, para felicitar hoy día a todos los pediatras del Perú. Es el Día del Médico Pediatra Peruano. Que pasen un excelente día y sigan chambeando por la niñez de nuestro país. Claro que sí. Felicidades. Arrancamos el programa. Hoy hablamos de la temida apendicitis en la Junta Médica. Más adelante vamos a conversar con el doctor Miguel Espiche, médico emergencista del Hospital II de Ramón Castilla. Y el doctor Manuel Pino, cirujano de abdomen del Hospital Hipólito Unán. Pero ya lo decía el doctor Leslie Soto que hoy es el Día de la Pediatría. Y por eso hemos invitado a una pediatra, a la doctora Teresa Ochoa, infectóloga pediatra del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruvana Cayetano Heredia. Pero no le hemos invitado porque hoy es el Día de la Pediatría, sino porque estamos en la Semana de la Concienciación del Uso de los Antibióticos. Así es. Vamos a cumplir esta semana. Vamos a hablar sobre lo que es no usar antibióticos por cualquier motivo. No ir a una farmacia porque en la farmacia no hay médicos. Y cuando uno comienza a tomar antibióticos, uno, puede ser algo viral, no es necesario. Y segundo, estamos matando la flora intestinal nuestra, que es sumamente necesaria para muchas funciones, dentro de ellas la absorción adecuada de nutrientes. Así que en esta semana vamos a ver que el antibiótico tiene una función fundamental para una infección, en este caso bacteriana, pero indicada por su médico tratante. Doctora Teresa, muy buenos días. Bienvenida a la Junta Médica. Gracias. La responsabilidad recae en nosotros, es verdad, en los pacientes, pero también en los médicos que prescriben los antibióticos. Sí, por supuesto. Yo creo que la principal labor es de los médicos, no solamente en la prescripción adecuada de antibióticos cuando realmente se necesitan, sino también una gran responsabilidad está por parte del paciente. No solo, como mencionó Leslie, por el hacer una automedicación e ir a la farmacia, sino que también muchas veces el paciente y sobre todo el padre de familia, cuando ve que su niño tiene fiebre, fiebre altísima, se siente muy mal, exige al médico que le dé un antibiótico, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros, el personal de salud, tenemos que tener la valentía, a veces, es decir, y explicar y tomarse el tiempo de explicar al paciente, al papá, de que probablemente esa infección, si es que el niño está con moquitos, con estornudo, tenga fiebre, tenga tos u otros síntomas, probablemente sea una infección viral y las infecciones virales no se matan por un antibiótico, ¿no? Entonces creo que es doble la responsabilidad y creo que para el público en general es importantísimo explicarles que las infecciones son producidas por diferente tipo de microbios y estos pueden ser los virus, las bacterias que son un poquito más grandes, los parásitos, los hongos, pero normalmente cuando usamos un antibiótico es para matar a las bacterias. Entonces esas bacterias pueden darnos infecciones muy, muy severas, una infección al cerebro, una meningitis, una neumonía, infecciones en la sangre y que sí realmente hay que usar el antibiótico, pero no hay que usarlo mal, porque de lo contrario nuestro cuerpo, las bacterias buenas que tenemos en el cuerpo, se van volviendo resistentes. De tal forma que cuando realmente tenemos que usar un antibiótico para una infección importante, estamos frente a bacterias resistentes. Claro, a veces el error que cometemos nosotros como pacientes, los médicos nos dicen, ¿sí sentís que tomar antibióticos durante cinco días, no? Cada ocho horas o cada seis horas o cada doce horas, pero al tercer día ya nos sentimos bien. Entonces, claro, las pastillas que nos sobraron las guardamos, ¿no? Para la próxima vez que tengamos un cuadro similar y las volvemos a tomar, ¿no? Porque nosotros ya más o menos sabemos cómo es el sistema. Claro, o dásela a un familiar. Crato de error. Error. Claro que sí. Y un grupo de médicos que están en la primera parte enfrentando esta batalla son los pediatras, porque justamente los niños que tienen la gran cantidad de enfermedades, principalmente virales, vienen con el moquito en la nariz o con el oído que está mal, y el papá pues exige antibióticos. A los otros también nos exigen antibióticos y es difícil, de verdad, como dice Teresa, pelear contra eso. Es más, te cuento, Paola, que hay mucha gente que tiene moquitos en la nariz. Dice achisto del día y un grupo va y se pone una ampolla de antibiótico en una nalga y un corticoide en la otra nalga por tres o cinco días. Y al quinto día se mejora. Al otro le di agüita, paracetamol, para el malestar, y al quinto día se mejora. ¿Por qué? Porque es algo viral. No se requiere antibiótico. Y el antibiótico me está matando toda la flor interna. Claro. Y lo otro es que si tiene una infección posteriormente, quizás ese antibiótico ya no funcione. Y digamos que escalar a un antibiótico mucho más fuerte. Y desafortunadamente ya nos están creando nuevos antibióticos como antes. Entonces tenemos cierto límite, por eso un uso racional y adecuado de antibióticos es fundamental en nuestro mundo. Ahora, doctora, el otro problema es que encontramos venta de antibióticos en las farmacias de forma libre. O sea, no nos solicitan la receta médica, la prescripción médica antes de vendernos ese medicamento. Ese es un problema que tenemos a nivel nacional. Sé que se están haciendo todas las regulaciones para que eso se controle, pero lamentablemente todavía no se cumplen en todas las farmacias. Entonces realmente las personas que trabajan en las farmacias deberían dar un antibiótico con una prescripción médica. Eso es fundamental. Y esto está llevando realmente a que tengamos tasas de resistencia a los antibióticos que son alarmantemente altas. Nosotros si nos comparamos con otros países de la región, no solamente en Latinoamérica, en Norteamérica tenemos tasas elevadísimas. Por ejemplo, del neumococo, que es una bacteria que produce neumonía, pero que también puede producir meningitis, una infección en el cerebro. Y tenemos más o menos como 40, 50% de resistencia al antibiótico, que es el de elección para matar este neumococo. Otro problema severo que estamos enfrentándonos hoy en día son las infecciones urinarias, que son tan frecuentes, no solo en pediatría, pero también en el paciente adulto. Y más o menos 30, 40% de las E. coli, que son las bacterias clásicas que están asociadas a infección urinaria, son resistentes a múltiples antibióticos. Dejándonos la opción de usar ya antibióticos de segunda o de tercera línea. Claro. Ahí tenemos una imagen en pantalla de que no dejes que esto suceda. Como dice Teresa, hay muchos antibióticos, por ejemplo, las quinolonas, que era una muy buena alternativa, donde está la ciprofloxacina, que la gente va a la farmacia y la compra como caramelos. Y eso ha hecho que hay una infección urinaria que antes podíamos manejarla tranquilamente con este antibiótico y ya no se podían manejar. Así ha creado demasiada resistencia. Y lo otro que tenemos es que ya no se fabrican tantos antibióticos como antes. Es cierto, hay algunos nuevos antibióticos, pero inclusive para los últimos que se están reportando, ya están empezando a aparecer cepas que son resistentes. Entonces, yo creo que esto es una responsabilidad compartida de todos, los médicos, el personal de salud, los padres de familia, la comunidad en general, porque realmente los antibióticos son nuestra principal arma que tenemos para combatir las infecciones. Pero generándose resistencia, habiendo disminución en el desarrollo de nuevos antibióticos, nos estamos quedando desprotegidos. Entonces, creo que el mensaje importante es que tenemos, por un lado, en la parte ambulatoria, ser muy conscientes en prescribir un antibiótico cuando realmente no se necesita. Como mencionaste, la razón principal por la que los pediatras y los médicos generales hacemos un uso mal de antibióticos es por las clases faringitis. Niños pequeñitos, menores de 3, de 4 años, que tienen moquito, estornudo, tienen tos, la mamá está en pánico pensando que pueda tener una neumonía. El médico le evalúa, escucha que el pulmón está bien, o sea, no hay una neumonía y que probablemente esa tos viene de una faringitis. La mamá exige el antibiótico, el médico receta el antibiótico cuando no va a pasar nada porque es un proceso viral. Pasan dos días, el niño sigue con fiebre, va a visitar otro médico, le dice, uy, pero ¿cómo te dieron ese antibiótico si es resistente? Le cambia de una amoxicilina a una citromicina. Sigue la fiebre porque es el curso natural de la enfermedad, 3 a 5 días que va a seguir con fiebre y quizás muchos más días con tos. ¿Y qué es lo que pasa? El sexto día el niño sigue con fiebre, sigue con tos, va donde otro médico termina poniendo la inyección y el día siguiente pasa la fiebre. Pero no es que ese tercer antibiótico hizo efecto, sino que todo el proceso era viral. Entonces realmente necesitamos como médicos nosotros concientizarnos en el uso, pero también necesitamos educar a la población. Porque realmente una población bien educada es el papá que frente al pediatra realmente le pregunta, doctor, ¿es necesario un antibiótico? Ese es el papá que está educado, que realmente tiene que cuestionar que si realmente se tiene que usar un antibiótico o no. Porque muchas veces es dar un analgésico, un antipirético, un poco esperar que el curso de la infección pase en 3 a 5 días que es lo promedio. Doctora, y estamos justo en esta semana de la concientización del uso del antibiótico. ¿Qué medidas están llevando a cabo justamente para educar a la población, para educarnos a todos nosotros? Bueno, el Ministerio de Salud tiene un grupo de trabajo que ha venido organizándose en los últimos meses para hacer una campaña masiva justamente para educar a la población sobre el uso adecuado de antibióticos. Una de las actividades que se están haciendo es una caminata para poder estimular y promover el uso racional de los antibióticos que va a ser el día domingo en la mañana. Es una de las múltiples actividades que se están haciendo. Y a la que el doctor Leslie Soto va a ir, además ya se apuntó a la caminata. Sí, ya me hicieron apuntar, mira. De dos kilómetros. Me van a dar mi polo. Vamos a salir en la cuadra 28 de la avenida Arequipa hasta la cuadra 6 de la avenida Arequipa. Ahí está la propaganda. Ahí tenemos el afiche, la invitación, ¿no? El domingo 17 de noviembre, hora 7 de la mañana. Hay que madrugar si quieren asistir a esta caminata. Hay que madrugar, Dios le ayuda. Así es. Y todo sea, como decimos aquí en la Junta Médica, para orientarnos mejor, para seguir recibiendo buena información, que es lo que necesitamos. Sí, va a haber una fea informativa incluso al final, en esta parada o fin de la caminata. Entonces va a seguir habiendo más información sobre el uso racional de antibióticos. Yo sé que la doctora es pediatra, nos estamos centrando en los niños, pero ¿qué hay de los adultos mayores? ¿También consumen muchos antibióticos? Sí. En el caso de adultos mayores existe ya otro tipo de situaciones, porque muchos que ellos utilizan, por ejemplo, sondas o que tienen una enfermedad como la diabetes, van a convivir con muchas bacterias en su organismo que no están causando una infección, sino que están viviendo dentro de su organismo y que están ahí tranquilitas. Sin embargo, le hacen un cultivo por gusto, sin ninguna razón, y como encuentran una bacteria, tienen que matarla y no tiene indicación tampoco. Por eso es que también ahí tenemos que estar nosotros los infectólogos presentes, porque las bacterias sintomáticas, o si no hay ningún síntoma, no se debe tratar. Y eso también hay que enseñar a la gente. Pero tengo pacientes que están perfectamente ya concientizados. Yo le digo, mira, si tratamos esto, que no tiene por qué tratarse, el siguiente va a ser un monstruito, que va a ser resistente a todo. Y por gusto, porque ni siquiera te está causando problemas. Y poco a poco dice, ah, sí, doctora, y en el siguiente que no sale ninguna bacteria, ya ves, le digo, sí, doctora, tenía razón. Estamos allá. Doctora, antes de finalizar, no solo generamos resistencia por el uso indiscriminado de antibióticos, sino porque los tomamos mal. Si ustedes nos dicen, por ejemplo, tantos días y tomamos menos, ¿también estamos generando resistencia? Sí, o sea, no solamente está el escoger el antibiótico adecuado, porque puede ser que uno sí tenga una infección bacteriana y sí necesite un antibiótico, pero tiene que ser el adecuado y con el espectro más reducido, o sea, el que solamente va a matar a esa bacteria. Muchas veces, como no sabemos qué podría ser, usamos antibióticos de muy amplio espectro, que lo que van a hacer es barrer nuestra propia flora. Nosotros en la piel tenemos bacterias buenas, en la parte respiratoria, en todo el tracto gastrointestinal tenemos bacterias buenas que nos ayudan en una serie de funciones. Cuando tomamos un antibiótico que es de muy amplio espectro, barremos esas bacterias. Entonces, no solamente es escoger el tipo de antibiótico, sino también la duración. Es importante. Hay mucho problema de personas que van a la farmacia y compran una amoxicilina o un cotrimoxazol, que realmente no está haciendo nada más que seleccionar bacterias que puedan ser resistentes. Y luego, en nuestro organismo, las bacterias que son resistentes pueden pasar genes de resistencia a las que todavía están sensibles. Entonces, es como se disemina más la resistencia. Entonces, el llamado es que si no hacemos algo para realmente controlar que no sigan apareciendo cepas resistentes y que se contamine o se contagie más estas cepas resistentes, se ha estimado que para el año 2050 va a haber mayor mortalidad en el mundo producto de cepas resistentes que más que cáncer, que diabetes, que tuberculosis. O sea, esos son los estimados que se han hecho. Por eso es que a nivel mundial se están haciendo estas campañas para que seamos conscientes. Y yo creo que el mensaje importante es que el paciente debe realmente preguntarle a su médico. Realmente necesito un antibiótico y el médico se va a decir, uy, este paciente sabe. Realmente tengo que tomar una buena decisión si voy a optar por un antibiótico o no. Ok, muy bien. Agradecemos a la doctora Teresa Ochoa por haber estado hoy aquí en la Junta Médica. Vamos a un corte y regresamos con la apendicitis. Doctora, muchísimas gracias y feliz día. Ya volvemos. Muy bien, y estamos listos, preparados para hablar de la apendicitis. El doctor Soto ha tomado posición para que nos explique dónde se ubica el apéndice, para que nos diga si realmente funciona, para qué sirve este pequeño órgano, o solo para que nos traiga problemas. Pero antes vamos a recordar a nuestros médicos invitados que han venido hoy aquí a la Junta Médica. El doctor Miguel Espiche, médico emergencista del Hospital Dos Ramón Castilla, y el doctor Manuel Pino, cirujano de abdomen del Hospital Hipólito Unano. Ahora sí, Leslie, hablemos de apendicitis. A ver, Paula, mire, vamos a hablar, esta va a ser la cavidad abdominal, todo el abdomen por debajo del diafragma, y vamos a ver internamente que van a estar el estómago, está el páncreas, vesícula, y vemos al intestino, el intestino delgado y el intestino grueso. En esta unión entre el delgado y el grueso sale una tripita, que es un apéndice, por eso tiene nombre de apéndice, en la cual usualmente está cerrado, pero puede abrirse, y algún residuo que esté pasando por acá se podría meter e inflamar. La función, como vamos a ver ahora con los colegas, básicamente era producir algunas sustancias para la protección de la persona, pero realmente ahora es un vestigio y no tiene mucha utilidad. Entonces, ese pedacito, la siguiente, por favor, está acá. Ese pedacito, acá está el intestino delgado, el intestino grueso, y acá está este cachito que es el apéndice, que usualmente acá, cuando pasa, acá hay heces, hay algunas sustancias, y esto se abre acá, puede caer acá, y esto se va a inflamar y se puede romper. Si se rompe, la siguiente. Genera la peritonitis. Vamos a generar la peritonitis, pero como todavía no se rompe, estamos esperando que se rompe poquito a poquito, ya apareció la imagen. Imagínense una bolsa que tenga Jodox. Ya, esa bolsa va a recubrir a los Jodox, y los Jodox serían los intestinos, por decirlo así. Entonces, esta bolsa se denomina peritoneo. Y vemos acá que está el apéndice inflamado, y se puede romper, y el contenido de todo esto va a caer al peritoneo. La siguiente, por favor, y después regresamos. Por favor, esos dedos mágicos arriba en el switcher. Ahí está. Ahí está. Entonces, como estamos viendo acá, se puede romper acá, o alguna parte de acá, y todo el contenido pasa a la cavidad peritoneal, a esta cavidad interna, donde está pues esta bolsa que está recubriendo los intestinos, y es la que se va a inflamar y se va a infectar. Obviamente, cuando esto ocurre, ya hay más sintomatología, ya va a haber fiebre, y una cosa que los cirujanos ven como el signo del rebote. Aunque no lo creas, uno toca esa parte que está ahí, le hace ciertas maniobras, y pareciera una tabla. Es un abdomen en tabla duro, y eso tiene una indicación quirúrgica. Quiere decir que si este abdomen se pone duro como una tabla, algo se ha roto. Pero si tenemos toda la historia de algún dolor que empezó en la parte del medio, de la barriguita, y se va hasta esta zona del lado inferior derecho, en unas seis a ocho horas, lo más probable es que se haya roto ese apéndice. Y tenemos una más, creo. Y esta es una vista lateral de este peritoneo. Y acá vemos pues que la cavidad peritoneal tiene todos los órganos internos, y ya esta es una división de órganos delante del peritoneo, otros son retroperitoneales, pero al final todo esto se infecta, y al infectarse todo esto, hace que sea una emergencia quirúrgica esta apendicitis que se ha complicado con peritonitis. Ahí vemos la otra imagen. Entonces acá tenemos, mira, esta apendicitis que estaba bonito, ahora está más rechoncho, está más gordito, comienza a haber cambio de coloración, porque hay algo en su interior que está inflamando, algo que no debería estar ahí y que debe haber pasado e irse de frente. Ese es el punto. Ahora, la gran pregunta no es, ¿qué genera una apendicitis? Es una buena pregunta. Ahí tenemos ya a los colegas que nos van a comenzar a explicar. A ver, doctores, ¿hay causa? ¿Se sabe la causa? Porque estamos leyendo algunas consultas que nos están enviando los televidentes y muchas personas optan por dejar de comer todas las frutas que tienen pepas o alimentos con pepas por el miedo de tener una apendicitis. Bueno, definitivamente no hay una causa exacta de lo que vendría a ser un cuadro de apendicitis. Existen muchos factores, ¿no? Definitivamente hay una obstrucción dentro de la zona apendicular, que generalmente es una materia fecal, un pedazo de heces que le llaman fecalito. Pero no solamente eso, puede haber obstrucciones por parásitos, puede haber obstrucciones por distintas causas que produzcan lo que le llamamos todo el cuadro sintomático de apendicitis aguda. Puede haber también casos de periapendicitis, que es una inflamación dentro de la zona del apéndice, puesto que también ahí hay trompa, ovario, órganos femeninos, puede haber un embarazo ectópico roto dentro de la zona y puede haber una simulación de un dolor parecido a la apendicitis. Pero la causa fundamental es la obstrucción dentro del lumen. Claro, es la luz del apéndice, como dijeron, es un órgano hueco. Entonces hay una obstrucción de esa luz y los gérmenes comienzan a proliferar. En todo el tránsito intestinal, si es que hay un sitio donde está obstruido, da pie a que los gérmenes proliferen y se reproduzcan tanto que ahí ya comienzan a ser patógenos y da el cuadro de inflamación. ¿Cómo comienza la apendicitis? ¿Es cierto que comienza con un dolor que va moviéndose? Claro, al inicio cuando el apéndice está ya infectada, el dolor referido es epigástrico, o sea, en la parte superior del abdomen o umbilical. O sea, no es donde está el apéndice. Eso por la inervación del abdomen. La inervación no es como la piel, que hay algo aquí y duele ahí. En el abdomen, cuando hay una inflamación dentro, en la mucosa, o en cualquier sitio del intestino, el dolor referido es ahí. Además, nosotros llamamos mucho a las personas de que en cierta forma reconozcan el dolor, porque el dolor es un dolor que empieza en la boca del estómago, como le llaman normalmente, ¿no? Que es la zona alta del abdomen y luego migra de 6 a 12 horas hacia la zona del abdomen bajo, o lo que le llaman fósiliaca derecha. Entonces, cuando uno reconoce ese tipo de dolor a dos tiempos, que le llaman cronología, entonces uno puede investigar y puede hallar directamente el diagnóstico. Pero lamentablemente, pues, las personas lo que hacen es presentar el dolor abdominal y van donde una persona X, le dan un medicamento y enmascaran el cuadro. Al enmascarar el cuadro, se pierde esa cronología. Y al perder esa cronología, ya el paciente viene con un cuadro de apendicitis complicada, que puede ser llegar a peritonitis y llega al hospital generalmente por las noches. Durante el día, con el medicamento que ha tomado, con las hierbas que ha tomado, no siente ese dolor. Pero ya hay un problema obstructivo, ya ha habido un problema en dolor en la parte de arriba. Y luego va, de todas maneras, a localizarse en la parte baja. Y es ahí donde nosotros reconocemos el cuadro. Un dolor bajo, que el primer síntoma que presenta es la anorexia. El paciente no quiere comer. Y es un síntoma cardinal. Un paciente que no come, que no está inapetente. Ya podemos pensar que es un inicio de una apendicitis. Luego viene el dolor. Y el dolor típico tiene que ser un dolor a dos tiempos. Y es un dolor, además, doctor, que según cuentan los que han sufrido de apendicitis, insoportable, que ni siquiera puedes caminar. Sí, definitivamente el dolor va a llegar a tal punto de que lo que pasa con la apendicitis es que tienes fases. Tienes la fase congestiva, la fase flemonosa, la fase necrosada y la fase perforada. Estas cuatro fases llegan a 50 horas, más o menos. Pasadas esas 50 horas, se va a aperturar el apéndice. Las ceses van a caer a la cavidad y se va a producir lo que llamamos la peritonitis. Y es ahí donde el paciente viene con un dolor muy intenso. Y eso no es un dolor sordo. Es un dolor que se activa y empieza a, como se dice, a cojear. Es insoportable. Pero vamos al tiempo de evolución de la enfermedad. Una enfermedad que tiene dos, tres, cuatro días, ya hay una evidencia de dolor. Claro. Sí, justamente es interesante porque un dolor en el abdomen, un dolor de barriga, como todo el mundo lo conoce, tiene que ser siempre evaluado. Entonces, ahí tenemos algunos síntomas que van a acompañar al apendicitis, como es la hinchazón y dolor en el abdomen, pérdida del apetito, náuseas y vómitos, estreñimiento. A veces puede haber diarrea y puede haber una febrícula, una fiebre baja. Y yo digo esto por carne propia. Mi sobrino, por ejemplo, tuvo un cuadro de apendicitis y él no dejó de tener apetito. Todo el rato tenía hambre. Pero en la evaluación clínica tenía toda la evolución cronológica del cuadro y el dolor ya estaba ubicándose en la zona. Por eso es importantísimo una evaluación médica. Doctor, cuando la gente comienza a tener dolores, siempre lo más caro, como menciona el colega, con analgésicos. Entonces, ¿qué porcentaje llega con una apendicitis aguda y qué porcentaje con una peritonitis? Sí, depende mucho también del umbral de dolor de la persona. Cuando comienza la apendicitis, que no comienza en el cuadro antiinferior derecho, generalmente vienen ya medicados. Van a la farmacia o consultan con alguien o creen que es un cólico común y toman algún medicamento. Pero pasadas las horas, si ese dolor no pasa y ya se está localizando, ya hay que pensar en una apendicitis. Entonces, allá depende de la persona. Si tiene cierto conocimiento, va a acudir al médico. Pero muchas veces, creo que la mitad de la gente, sigue medicándose. Y espera hasta el final. Hasta que dice, ¿sabe qué? Me está doliendo dos días y no me pasa. Entonces, ya es un cuadro complicado con peritonitis, generalmente localizada. Ahora, el doctor Miguel me comentó algo bien interesante y es que los adultos mayores no sienten el mismo dolor que las personas, por ejemplo, más jóvenes. Y por eso aguantan más tiempo. Es así. Sí. Entonces, el adulto mayor ya tiene el umbral más alto y más la medicación. Y a veces llegan al segundo o tercer día ya de apendicitis. Pero también tienen su mecanismo de defensa para formar lo que se llama el plastrón. Ajá. Que ya seguro se va a comentar más adelante. Y ya es una apendicitis complicada, pero está defendida por el mismo organismo para formar el plastrón. Bueno, una cosa que tenemos que aclarar de entrada es que ¿existe algún tratamiento médico de pastillas para una apendicitis aguda? No, definitivamente el tratamiento para una apendicitis aguda va a tener que ser por vía... Extracción de la apéndice. Así es, quirúrgica, ¿no? Tenemos dos tipos de extracción de la apéndice. Una es la laparoscópica, que es la que se realiza en mi hospital, el hospital Hipólito Unano. Tenemos en emergencia de equipos que están capacitados para retirar el apéndice en cualquiera de las fases. Y lo que es la apertura de la piel, ¿no? El corte, ¿no? Que la casuística ya debería de ser mortalidad por apendicitis. Porque se ha estudiado tanto este tema que, bueno, ya hay avances. No solamente ya la laparoscópica está entrando a tallar en lo que es apendicectomía, sino robots, ¿no? Todo va a ser por vía ya más tecnológica, ¿no? Sí, cuando hablamos de apendicitis aguda, no hay medicamento, ni como decía el doctor, hierba que pueda sanar esa situación. Lo que pasa es que el folclorismo, ¿no? Y la parte lugareña hace que las personas tomen esta hierba, cúrate con esto, toma esta pastilla y ¿qué pasa? Que el abdomen no perdona y enmascara el cuadro. Posteriormente, pues el facultativo va a tener que indagar, investigar y poder llegar a un diagnóstico. No todo es apendicitis también. No todo va a ser eso, simplemente. A ver, tenemos la consulta de César que pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre plastrona pendicular y apendicitis aguda? A un familiar se lo diagnosticaron y llevó tratamiento con antibióticos. No requirió de cirugía. Doctor Miel. Sí, eso se presenta cuando el apéndice ya está en su estadio de necrosada y el abdomen, que tiene una cubierta que se llama epiplón, comienza a defender. Se va, toda esa cubierta se va hacia el apéndice y antes que ya, como dicen, reviente, que se perfore, ya está defendido por ese epiplón. Y forma una masa, que se llama el plastrón. Entonces, en ese estadio, si se forma el plastrón, ya está defendido, ya no hace peritoneo, dice generalizada. Ya no la puse dispersa hacia todo el peritoneo, sino queda englobada. Ahora, con los antibióticos que tenemos ahora y ya ha recibido ya la atención médica, se cede ese cuadro y queda el apéndice ya perforada, pero englobada por el epiplón. Eso se llama plastrón. Ahora, ¿y no le podría decir al paciente, pero doctor, por si la embosca mejor, sabe que me lo no vaya a hacer, que más adelante me traiga? Sí, ya depende de los exámenes. Si es, el paciente está hospitalizado, se le controla su hemograma, si no hay signos de infección, que es la leucocitosis, si no hay fiebre, si el dolor baja. Esos son parámetros ya para postergar la cirugía. Siempre va a terminar en apendicectomía, ¿no? Siempre se va a sacar el apéndice, pero en ese momento no va a ser una emergencia y ya se puede seguir con el tratamiento médico y posteriormente ya se programa la intervención ya, como decimos, en frío. Ah, ¿de acuerdo ahí, doctor? Bueno, generalmente los plastrones apendiculares son en adultos resecables, ¿no? Como le estaba explicando a Leslie, en niños sí hay que tener cierta precaución y cuidado, puesto que si tú liberas el plastrón en un niño de 8 años, 9 años, puede causar una complicación que son las fístulas con cuadros peritoneales, unas complicaciones mucho más graves y puede venir a un problema mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizan el término plastrón apendicular en niños para darle un antibiótico de más o menos unas dos semanas a más, enfriar el cuadro en 40 días y luego de 40 días ya puede retirarlo de manera fría, como dice Miguel. Claro. Ahora, en niños, el epiplón, que es la cubierta, es un tejido graso que está cubriendo todos los intestinos, no está bien desarrollado. Entonces, en niños, no... Mientras más menores, es poco probable que hagan un plastrón. O sea, no va a haber el epiplón que pueda migrar hacia esa zona y defender. Más es en adultos la formación del plastrón. En niños, generalmente, si son muy pequeños, pueden hacer peritonitis generalizada más rápido. Ajá. Pero, cuando hablamos de peritonitis, no solamente es el apéndice que puede romperse, hay más cosas que pueden pasar en su interior. Si tenemos, por ejemplo, un factor de riesgo para hacer una peritonitis que se inflame, se infecta esta cavidad, es una diálisis peritoneal, ¿no? Es una peritonitis secundaria, una ruptura de la apéndice que hemos visto acá, pero también se puede romper una úlcera gástrica, se puede perforar el colon, puede haber pancreatitis, puede haber diverticulitis. Todo esto permite, pues, que este peritoneo se inflame y se infecte. Entonces, cuando alguien tiene este tipo de problemas y no tenemos ninguna historia, ¿qué hacemos ahí? Una peritonitis exploratoria. Claro, o sea... Porque, después, no todo es apéndice. No, claro, hay dos tipos de... Hablar de peritonitis, hay dos tipos de clasificaciones, por así decirlo. Hay muchas clasificaciones. Dentro de los libros, hasta a veces hay una cierta confusión. Pero se puede decir que hay lo que se llaman los trasudados y los exudados. Los trasudados vienen a ser problemas de alteraciones hemodinámicas. Entonces, problemas cardíacos, renales, hepáticos, van a llevar a lo que se llama una peritonitis con líquidos de la misma zona del peritoneal, lo que le llamaríamos asitis. Pero los exudados, que es el tema en el que nosotros nos basamos ahora, es ya producto de una infección. Entonces, definitivamente no podemos diagnosticar a ciencia cierta si ese paciente tiene un exudado o un trasudado. Lo que podemos hacer es basarnos en la historia clínica, ver si ese diagnóstico es el adecuado para ir a recurrir hacia dónde vamos a actuar. Nosotros tenemos que drenar eso. Si hay una peritonitis por pus, que es un exudado, definitivamente por vía laparoscópica o por vía corte, hay que hacer una laparotomía exploratoria o hay que hacer una laparoscopía diagnóstica y aspirar todo, drenarlo. Es ahí donde uno toma una muestra y en la muestra uno puede diferenciar qué cosa es. Nosotros nos basamos en métodos de laboratorio, métodos de radioimágenes, sea exámenes de ecografía, tomografía, resonancia magnética, para poder llegar al diagnóstico. Definitivamente hay diagnósticos muy difíciles, muy difíciles. Pero también hay lo más frecuente dentro de la población hospitalaria, son cuadros de abdomen agudo por apendicitis. Muy bien. A ver, Rosana dice, mi hijo fue operado de apendicitis y cinco días después fue operado de obstrucción intestinal y peritonitis. Recibió alimentación parenteral por diez días, ahora está en casa y tiene ocho de hemoglobina. No le damos sulfato de hierro porque estaba muy estreñido, pero el médico dice que sí. ¿Qué podemos hacer? Faltó la edad del hijo, ¿no? Sí, bueno, si ha sido una peritonitis o una apendicitis y después ha sido una obstrucción, esos cuadros se presentan cuando es un apéndice complicada, ya es una peritonitis y hay dilatación de las asas intestinales. Entonces, después de operado, no menciona si ha dejado drenes o no, pero esa detención del tránsito intestinal por el hilio que llamamos, que cuando hay una peritonitis el intestino se paraliza, esa distensión puede causar una obstrucción. Entonces, si fue reintervenido por una obstrucción, ha sido por eso. Y, bueno, es una situación un poco ya delicada, ¿no? No es la mayoría de las apendicitis. ¿Qué puede hacer así? Claro, y ha estado con alimentación parenteral por diez días. Entonces, eso hace que el niño se desnutra de todas maneras. Más la que ha estado peleando contra la infección, los antibióticos, ha salido con ocho de hemoglobina. ¿Así más clínico? Claro, de todas maneras el hierro sí. Sí, eso es lo que va a corregir más la alimentación, que en este momento seguro tiene que estar con dieta blanda. O sea, no puede comer de todo. Pero hay que corregir la hemoglobina. Por tanto, el aporte de hierro externo sí, sí se puede. Pero con una dieta bien balanceada. Podemos también ayudar un poquito con un poco de lactulosa. Lactulosa, sí. Sí, para el estreñimiento. Y anemia porque el hierro externo le damos lactulosa y mejoramos la dieta, ¿no? Tengo más granadilla. Claro. El plátano tiene un 10% de la fila diaria. Un plátano por día puede comer este niño. Fruta que le va a ayudar a que pueda... Claro, que lo ayude. Más líquido. Perfecto. Daniel, ¿cómo se puede diferenciar el dolor de una apendicitis y una gastritis? Bueno, el dolor de una apendicitis es un dolor a dos tiempos. Que no va a haber otra enfermedad que va a ocurrir de esta forma. Las colesistitis, las pancreatitis tienen otra forma de signos y síntomas. Una gastritis aguda da un dolor en la boca y el estómago, como le llaman normalmente, que es en la parte alta. Y de ahí no se mueve. Y quema. Y quema. Es lancinante y tiene muchos síntomas distintos a un cuadro apendicular. Claro, pero ¿cómo diferenciamos? Creo que ahí el tiempo es fundamental, ¿no? Porque al inicio debuta el apendicitis con dolor como que en la boca del estómago. Claro, lo que a veces le decimos a los pacientes, ¿no? La primera pregunta es, ¿desde cuándo te duele? Ajá. Si es ya más de 12 horas, pero está todavía en la zona epigástrica o no está en cuadrante inferior derecho. Entonces no hablamos de apendicitis. Claro, tampoco se descarta. Pero ya, nos aleja un poco y nos da un poco más de margen de tiempo para actuar, ¿no? O para decidir. Ya, puede tomar analgésicos y observarlo, ¿no? La cosa es no dejar al paciente o que no se vaya a su casa y ya no regrese. Claro. Porque hay cuadros diversos, ¿no? Que no evolucionan en 12, 24, sino un poco más. Entonces se le dice, ya, toma esto, pero regresa. Entonces al día siguiente tal vez regrese y dice, no sabes qué, me está doliendo acá. Entonces ahí recién ya vemos que puede ser un apendicitis, ¿no? Pero si en las primeras horas, 6, 12 horas, está doliendo en otro lado que no sea posible acá derecha, ya podemos pensar en otro diagnóstico, ¿no? Pero nunca tampoco alejar el diagnóstico de apendicitis. Por eso es que a veces regresan con complicaciones, ¿no? Porque dice, ah, bueno, no parece y se va a su casa y regresa con una apendicitis ya complicada. Se va con signos de alarma. Claro, de todas maneras, entonces la evaluación médica y el seguimiento médico es importante, ¿no? Perfecto. José, 76 años, de Surco, dice, en junio tuve el vientre acampanado, dolor en el abdomen y me diagnosticaron peritonitis intestinal. Estuve 25 días internado y me indicaron que tuve adherencias intestinales. ¿Esto es recurrente? Bueno, definitivamente sí, ¿no? O sea, lo que tiene José, definitivamente hay que cuidarse, ¿no? ¿Es una adherencia intestinal? Los cuadros de adherencias intestinales son estructuras que se pegan al intestino delgado y que a la larga puede causar obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal es un cuadro de la boca hasta el recto, producto de algo que ha tapado, ha causado un stop en cualquiera de las zonas donde ya se ha mencionado. Bueno, ¿qué hacer con José? Bueno, José, mira, trata de evitar los condimentos, los aderezos, trata de buscar, balancearte una dieta porque las adherencias y las bridas están a la larga dentro de tu caso, ¿no? Y lo que necesitas tú es mantenerte una dieta saludable para que no haya problemas de este tipo, ¿no? ¿Puede llegar a ocurrir una obstrucción en José? A la larga puede darse el caso. ¿Cómo que no? En todo caso, te sugiero que veas un facultativo, un gastroenterólogo, un cirujano general para que te dé las recomendaciones precisas, ¿no? Muy bien. ¿Algo que quiere añadir, doctor? Miguel. Sí. Dice que estuvo con peritonitis intestinal. Debe haber sido una apendicitis con peritonitis. Entonces, todo abdomen que ha tenido una inflamación o todo el peritoneo que ha estado inflamado tiende a las adherencias. Y si se opera ya. O sea, es un abdomen que se abre y ya tiende a hacer adherencias. Y las adherencias, sí, pueden, puede ser algo recurrente. O sea, en este momento pasó el cuadro, pero sí, puede regresar, podría regresar al cuadro en cualquier momento. Ok. Ahora, lo que viene a continuación también es importante. Y por favor, explíquenos. ¿Por qué dice que los síntomas de apendicitis durante el embarazo pueden ser atípicos o confundirse con el trabajo de parto? Si es un embarazo ya a término. Estar avanzado. Sí, avanzado. Y por mala suerte le da una apendicitis. Con el abdomen ocupado por el útero y está todo los intestinos hacia arriba, la ubicación de la apéndice también cambia. Entonces, es un dolor más alto y confunde muchas veces, ¿no? Y sí, es una situación de bastante cuidado porque el diagnóstico es difícil. ¿Y qué tienen que hacer ahí? O sea, ¿realmente pueden hacer la glucía para quitar la apéndice? Sí, hay que operarla, sí. ¿También? De todas maneras. Ajá. Muchas veces. Si está a término ya con que sacar al bebé inmediatamente también, ¿no? No se puede esperar, ¿no? Si se espera puede complicarse más. Siempre hay un riesgo, ¿no? Porque a veces hay embarazo con apendicitis y peritonitis, ¿no? Entonces, son cuadros que son demasiado tórpidos, graves, con una mala evolución y ya vemos que la embarazada, pues, ha estado una o dos semanas con este cuadro, ¿no? Simulando un dolor típico de un trabajo de parto, ¿no? El producto de la gestación hace que el útero se desplace, el abdomen hacia arriba y lo que hace es que la estructura que está en la zona del apéndice suba y, por ende, no tenemos los exámenes físicos para poder investigar y llegar al diagnóstico de la apendicitis. Un cuadro, un embarazo con apendicitis aguda y peritonitis es un cuadro para hospital. Es un cuadro que necesita el paciente, la señora, recurrir a un hospital para que se le retire el apéndice, se salve la vida al producto de la gestación y vaya bien el curso del embarazo, ¿no? Es un manejo conjunto, en cierta forma, que lo va el ginecólogo y el cirujano general, el emergencista y todos, ¿no? Doctor, ¿el apéndice siempre está en la fósil de acá derecha? ¿Siempre está ahí ubicado? ¿Todos lo tenemos ahí? Esa es una muy buena pregunta porque, o sea, definitivamente dentro de las preguntas que nosotros hacemos en los exámenes de la residencia, está en la fósil de acá derecha, pero también tenemos posiciones. Las posiciones de la apéndice están en distintas zonas dentro de la fósil de acá derecha. Tienes una posición paracecales que es paralela al ciego, derecha, izquierda, superior, inferior. Tienes retrocecales que están atrás, tienes retroileales. Entonces, ¿qué pasa? Los síntomas cambian. Por ejemplo, si es una apendicitis que es retrocecal y está debajo del recto, lo que va a causar es diarreas. Entonces, ya hay cuadros de apendicitis con diarreas, pero es por la posición, ¿no? Generalmente debe haber un dolor en la zona baja, en la fósil de acá derecha, de que haya otros dolores arriba del apéndice, sí puede haber, pero es raro, ¿no? No es muy frecuente. Miguel, no sé. Sí, muchas veces entramos a operar por un abdomen agudo que no parece apendicitis y el apéndice está muchas veces hasta abajo del hígado, que el hígado está aquí arriba a la derecha y el apéndice está ahí, arriba. O otras veces, ¿no? Que también es un apéndice larga, que a veces es más de 10 centímetros, 10 hasta 15 centímetros y está en el fondo, o sea, detrás del mujer, por ejemplo, detrás del útero. Y han confundido el cuadro, pero se opera porque ya es una peritonitis y se encuentra el apéndice en otro lado. Pero lo usual es que esté siempre... Ah, sí. Por suerte, sí. La gran mayoría está ahí en la fósil de acá derecha. Muy bien. A ver, Fred dice, ¿las pepas de frutas y verduras pueden causar apendicitis? Esta pregunta creo que es de las más habituales que seguramente van a recibir ustedes, ¿no? Sí, frecuente. ¿Será cierto o no será cierto? Después de la pausa lo vamos a averiguar y también vamos a averiguar qué es lo que nos va a enseñar el doctor Carlos Malpica y el Sam. Ya estamos de regreso en la Junta Médica. Arrancamos con el bloque de emergencias médicas con el doctor Carlos Malpica. Hoy han venido también Lourdes y César porque vamos a hablar, doctor, del dolor toráxico. Sí. El dolor toráxico es una emergencia frecuente, puede ser una emergencia frecuente. No tiene edad. Y lo que vamos a primero ir a la causa que más problemas da, que es el infarto cardíaco. Entonces hay una clínica, digamos, característica, pero muchos casos no son típicos. Entonces vamos a ver primero el caso típico, ¿no? Es un paciente de edad madura, generalmente ni siquiera hay edad, y antes decían 40, 35. Vemos a veces infartos de menos de 30 años. Lo primero es, el dolor clásico es una opresión en el pecho. Entonces lo que vamos a ver es... ¿Quema, doctor? Es una opresión. El paciente pone la mano como si fuese una garra. Pero tiene sensación de que le quema... Le aprieta. Le aprieta. Comprime el pecho. Ajá. Entonces muchas veces cuando queremos indagar con el paciente sobre cómo le duele, el paciente a veces se enoja, ¿no? Porque dice, me duele, ¿no? Pero llega a haber tipos de dolor. Hay tipo peso, tipo opresión, tipo ardor, tipo quemazón. El clásico es la opresión. Pero también puede estar presente los otros dolores. Ajá. Si a eso le sumamos que el paciente tiene, por ejemplo, sudoración, palidez... ¿Se le paraliza? No, no, no. No hay paralisis. Ahí no hay paralisis. No, no, no. Sudoración, la piel fría, sudorosa, pegajosa, el paciente pálido. Entonces esos son síntomas de inestabilidad. Y suma masa de que sea un posible cuadro coronario, posiblemente un infarto. Luego tenemos otros síntomas adicionales, ¿no? Puede haber dolor en hombro, hombro izquierdo, adormecimiento del brazo, también dolor en quijada, ¿no? Este, que ya suman más, más síntomas. Pero tenemos otros casos, ¿no? El caso de los diabéticos, por ejemplo, no muchas veces no da síntomas, porque es una pequeña molestia. Entre hombres y mujeres también hay diferencia. La mujer, por lo general, es más estoica, más resistente y no se queja. Y generalmente el dolor puede sugerir que es un dolor de pigazo, de abdomen, de la boca del estómago, incluso que se va hacia atrás. Este, es indiferente el dolor y el cuadro clínico entre el joven y el adulto. En el joven puede ser catastrófico, ¿no? La mitad puede morir inmediatamente. No tiene mecanismos de compensación. Ahora, ¿qué hacemos, doctor, si por ejemplo nos sucede esto? Bueno, en este caso César está con Lourdes, pero si nos agarra en la casa solos. Hay que pedir ayuda a alguien, ¿no? Llamar por teléfono. No podemos estar solos, tenemos que pedir ayuda. No, porque justo escuchaba una persona que decía que caminar un metro era como caminar un kilómetro. Aparte de que está haciendo esfuerzo y lo que puede hacer es aumentar el riesgo y la carga. Lo primero es, el paciente tiene que aceptar que puede tener, el dolor que tiene es real y que puede ser un infarto. Es lo único que tiene que pensar. Lo segundo es que tiene que pedir ayuda. O sea, si no pide ayuda, va a perder 15, 20, media hora, ¿no? Y eso demora también a la llegada al hospital. Mientras más pronto llegue, es una enfermedad a tiempo dependiente. Mientras más pronto llegue a un establecimiento de salud, mejor pronóstico puede tener. ¿Es cierto que toser ayuda? Hay en internet varias, hay varias leyendas que hablan de que uno tose y que estimula que se ponga como auto, pero no es una manera efectiva. Si no tengo nada que hacer, bueno, me pondré a toser, ¿no? Pero que sea la primera recomendación, póngase a toser, no es una recomendación médica, digamos, ¿no? Pero toser y respirar a nada, a nada. Claro, si no tengo nada, me pondré a toser, ¿no? Pero a lo mejor sería, en todo caso, si hago un paro, que alguien me atiende y haga un buen masaje, ¿no? Y lo principal, llamar al 1-0-6. Sí. Ahora, hay otros diagnósticos que pueden confundir también, ¿no? Esofagitis, por ejemplo, reflujo. El paciente comió grasa, una dispepsia, una digestión incompleta. El paciente va a sentir que le quema la parte de atrás del esternón. Pero ese no debe ser nuestro primer diagnóstico, tiene que ser el último. Lo otro frecuente es las condritis, inflamación de la pared del tórax. Entonces, uno lo que tiene que determinar cuando hace el examen es si duele la pared o duele adentro del tórax. Bueno, incluso hay rarezas, pero un paciente puede tener una condritis, nosotros pensamos que es una condritis. Y la literatura dice que 4% puede ser un infarto. Muy bien. Oye, doctor César, qué bien actúa. Yo me lo estoy creyendo y todo. Por favor, ya me está poniendo nerviosa porque lo veo con tanto sufrimiento. Ok. Entonces, más o menos, según lo que estamos viendo que está haciendo César, es el ejemplo de una persona que está en una situación con un dolor toráxico. Así es. Está sufriendo y además que la sensación que tiene el paciente siente que se está muriendo. O sea, eso es lo que lo despierta y es lo que le genera mucha ansiedad. Ahora, también los cuadros ansiosos pueden simularlo. Pero yo no puedo decir, ah, sí, te estás haciendo eso, ansioso. Hay que valorar al paciente y eso tiene que hacerlo un médico. Ajá. Entonces, hablamos de una emergencia médica, no hay que dejarla pasar. Nada de que me voy, me siento en el sofá a ver si se me pasa. No, porque los minutos son malas. No, dirán ayuda, que lo asista una persona, llamá al 106, poné en contacto con un médico y valorará realmente la posibilidad. Si tenemos la sospecha de que es un infarto, tenemos que actuar de inmediato. Exactamente. Muy bien. Doctor, como siempre, un placer tenerlo aquí en la Junta Médica. Todos los martes aprendemos más sobre las diversas emergencias médicas que se pueden presentar. Agradecemos también a César por el gran papel que ha hecho el día de hoy y también, por supuesto, a Lourdes por habernos ayudado. Los dejamos aquí, doctores, para que descansen un ratito. Yo me voy a ir de nuevo a la mesa de la Junta Médica porque estamos recibiendo un montón de consultas. Nos íbamos a la pausa, no con la consulta de un televidente que decía si comer pepitas de frutas o de verduras, podría generar una apendicitis. Ahí tenemos la consulta de Fred. ¿Ustedes qué dicen, doctores? Si bien a veces se encuentran cuerpos extraños, de todos se puede encontrar, pero generalmente pepas no son causa. No se puede decir que es la causa de una pepita, pero sí, la obstrucción de la luz sí es la causa. Pero no porque sea una causa la obstrucción vamos a dejar de comer cualquier cosa con pepa. No se encuentra. Yo también siempre comento lo de la linaza porque las obstruccionistas siempre te dicen que la linaza pues ayuda a sentirte como que saciada, entonces si vas a comer por ejemplo una ensalada de frutas, ponle una cucharada de linaza, ¿no? Ahí entonces, como pepitas súper chiquitititas, ¿podrían generar apendicitis? No, no es la causa. Por eso, permanentemente estamos comiendo granadía, tuna, verduras que tienen semillas, pero no se puede decir que es una causa de comer pepitas, es una causa de apendicitis. Tranquilidad, por favor, no quiten de su dieta los alimentos que tengan pepas. A ver, ¿qué dice Lupita Leji? Lupita dice, fui operada de peritonitis pélvica perforada. Después de un año me dijeron que tenía líquido libre. ¿A qué se debe? Peritonitis pélvica. La peritonitis pélvica es otra patología, es de órganos femeninos, trompas, una salpingitis es una peritonitis, da una peritonitis pélvica. Peritonitis por apendicitis es otra cosa. Perforada puede ser que la trompa haya estado ya muy dañada, muy inflamada y haya producido pus. Es una clase de peritonitis, pero no por apendicitis. ¿Y a qué se refieren con líquido libre? Ese es cuando toda la parte de la cavidad peritonial hace que se acumule líquido dentro de una zona que le llaman el espacio de Douglas, en la mujer o en el hombre, el recto vesical, que son situaciones de declive donde se acumula líquido, que puede ser, como dijo Miguel, la parte ginecológica, que es en el caso de Lupita, o en la parte de otras ramas que puede causar. Cualquier tipo de líquido libre en cavidad. Ok, muy bien. A ver, Rosa, nos llamó desde ICA. A mi hermana de 52 años le encontraron en el apéndice una bolsita con líquido. Los especialistas nos dijeron que requería de operación. Ya lleva cinco días en el hospital. ¿Es necesaria la operación para descartar? Ya, no menciona con qué examen le han encontrado una bolsita de líquido. Puede ser con una ecografía o no sé, tomografía tal vez. Pero si hay una imagen con líquido en el apéndice. ¿En plastrón? No, como plastrón no. Tal vez las cerosas también, como son membranas muy delgaditas, pueden acumular líquido. A veces en las trompas, en los ovarios o en cualquier otra cerosa puede haber una acumulación. Y como ahora los aparatos con alta tecnología, ya los ecógrafos sobre todo, detectan cosas muy pequeñas, puede ser que tenga eso. Pero de todas maneras sí vale la pena ver qué líquido es y qué es lo que está en ese apéndice. No parece una apendicitis, pero sí puede ser un quiste. La consulta es si requiere o no la cirugía, porque ya lleva cinco días en el hospital y ya está abrenado. Depende también de si es que hay cuadros o si es que hay signos de infección. Si hay dolor, si hay fiebre, si hay leucocitosis en el hemograma. Si no, ya con calma se puede ver tal vez con un examen más profundo, diagnosticaría más exactamente qué es esa colección de líquido. Muy bien. Esteban tiene 40 años, él llamó de Barranco y dice, una vez operado de apendicitis, ¿se debe seguir algún tratamiento? Mucha gente piensa que ya me operaron, tengo que hacer una ecografía mensual, tengo que decir, mi vida tiene que cambiar en algo. ¿Cambia algo? A ver, Esteban, ¿no? No, definitivamente no. O sea, extrayendo el apéndice ya tiene uno el 100% del tratamiento completo de la infección de la apendicitis. Lo que sí puede pasar es obstrucciones posteriores, que puede ser en un mes, un año, 10 años y ya más. Entonces, definitivamente las bridas y adherencias posterior a una apendicitis sí hay que tomarla en cuenta. Probablemente necesites cambiar un poco tu dieta, no tanto picante, no tantos aderezos, condimentos, pero por lo demás uno puede seguir su vida normal. Como si... Puede ser después deporte, fue que ya calmó toda la cicatrización. Lo más recomendable es que haga eso, ¿no? Que haga su deporte, que haga sus, este, la parte que a él le gusta, ¿no? Sus actividades que él está acostumbrado. Claro, laborales, todo ese tipo de cosas. ¿Hay que hacerse unos chequeos después o no hace falta? Probablemente, pues, los chequeos y controles se lo hace un paciente posoperado como uno no posoperado, ¿no? Siempre uno tiene que hacerse un chequeo al año, dos veces al año, tres veces al año, por cualquier tipo de otras enfermedades. En apendicitis siempre dicen, bueno, hazte una ecografía en un mes, ¿no? Pero no vamos a encontrar nada. ¿Por qué? Porque ya el apéndice ya está retirado, ya no hay nada de problema, ¿no? Claro, los problemas del apéndice ya se resolvieron. Ya, ahí ya, eso, salió el apéndice y se acabó la apendicitis. Pero, muchas veces, y más que adherencias, es los problemas de pared. Cuando uno tiene una peritonitis, por ejemplo, hay bastante incidencia de infección de la herida. No solo de la herida de la piel, sino de toda la pared. Entonces, no cicatriza la pared y se forma una eventración. O sea, ya, o sea, al abrirse la herida por dentro, hace que el intestino se meta y forme como una hernia. Se llama hernia incisional. Entonces, más es los problemas de pared que los problemas más internos, ¿no? Ya de la cavidad abdominal. Y eso sí lleva al paciente a consultar por el dolor. Me duele la herida, me ha salido un bulto. Entonces, ese más sería el problema del seguimiento de una operación. Claro, las consecuencias de la cirugía, pero ya no de la... Ya no de la misma apendicitis, claro, ya no existe. Ok. A ver, Andrés dice, fui operado de apendicitis y el doctor me sugirió guardar reposo. Después de tres meses de la intervención, sentí endurecimiento y dolor mientras jugaba fútbol. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para hacer actividad física? Han recomendado retomar la actividad física, pero ¿cuánto tiempo después de haberse sometido a esta cirugía? Ya en estos tiempos la cirugía laparoscópica ha hecho de que la evolución de un paciente que tiene posapendicitis sea de inmediato. Dos, tres días ya puede empezar a caminar. Es más, se le dice dentro del área hospitalaria, empieza a caminar, mueve los intestinos, por así decirlo. Pero una persona debe hacer su actividad física posterior a cómo se sienta. Cada uno tiene distintos tipos de umbral del dolor, sea mujer, sea hombre, mayor, una persona anciana o anciano o un niño. Entonces, lo recomendable sería dos semanas para poder evaluarlo, pero lo fundamental es que haga su actividad física. ¿En cuánto tiempo que lo decida el facultativo que lo está tratando? De mi consejo sería de dos semanas hacia adelante. Bueno, ahí menciona el deporte, después de jugar fútbol. ¿Tres meses después? Claro, tres meses. Tres meses es más o menos, la cicatrización completa es entre tres y seis meses. Pero mucho depende también de la nutrición del paciente. Y no la nutrición inmediata, no dice voy a comer más para cicatrizar mejor, sino desde antes. Si es un paciente que ha tenido buena nutrición, tiene buenos tejidos y la cicatrización va a ser más rápida. ¿No? Tres meses, está bien. Pero un paciente desnutrido o anciano va a demorar mucho más. Se puede prolongar hasta seis meses. La vitamina O. La Oya. La fundamental. Pero también ahí tu organismo te va a avisar, porque el organismo mismo te dice pues cuando puede hacer algo. Mi hermano me paró en la vesícula, el otro día está caminando, pero quise correr la pista y dio un paso y me plantó. O sea, no podemos decir cómo vas avanzando poco a poco. Y ahí pueden venir los problemas de la eventración que se hizo, ¿no? Entonces caminar despacito. Catherine, en el Facebook nos ha puesto, mi hijo de seis años no quiere ir al baño a defecar y a raíz de eso se queja de un dolor en la parte derecha del abdomen. ¿Puede desarrollar apendicitis por no hacer sus deposiciones? Puede haber una causal de apendicitis por estreñimiento. El estreñimiento es una patología, es una enfermedad ya conocida que hace que las heces, pues, uno haga deposiciones. Normalmente lo hace una vez al día o hasta dos veces, ¿no? Pero ya tres, cuatro días después, digamos que las heces salen duras, ¿no? Entonces, todo este cuadro puede causar en un niño o en una persona adulta un cuadro de apendicitis porque se puede obstruir el lumen del apéndice, pero a la misma vez causa otros síntomas, ¿no? Puede haber sensaciones nauseosas o puede haber gases intestinales, que es muy típico. Y esos gases intestinales pueden simular dolor. Entonces, Noemí, ¿no? No, no, no. Presenta este tipo de... Caterin. Caterin. Caterin, sí. Su hijo de seis años presenta este tipo de problema, ¿no? Que son los gases, los gases producto del estreñimiento crónico. ¿Qué es lo que yo le sugiero, no? Que vaya a que se trate tu hijo de estreñimiento crónico para que disipe esos gases y para que mejore su defecación, ¿no? El dolor que se presenta por gases que puede ser similar a un apéndice, sí es cierto, sí es cierto. Muchos van al hospital y dicen, ah, me duele acá la parte baja, tengo apendicitis y solamente son gases por estreñimiento, ¿no? Y eso tiene que ser tratado, ¿no? Eso es. Ok, vamos con la siguiente consulta. Ahora sí, Noemí, tengo 52 años y fui operada de apendicitis a los 14. Ahora la cicatriz me pica y duele por dentro. ¿A qué se debe? ¿Es normal? A los 14, o sea, ya hace... 40 años. 40 años que se ha operado de apendicitis. Sí, como mencioné, también es problema de pared. O sea, desde la piel hasta el... No es piel, tejido subcutáneo, aponeurosis, músculo, ahí puede estar el problema. A veces cuando ya son operaciones ya de muy larga data, se forman lo que llamamos neuromas. O sea, como ha sido corte, los nervios que se han cortado, los nervios sensitivos de la piel y de un poco más abajo, quieren crecer, quieren unirse, pero no llegan a unirse porque ya están cortados. Y se forman bolitas, como bolitas de nervios. Eso se llaman neuromas. Y puede molestar, a veces es muy molestoso, ¿no? Que llevan a la consulta y nadie le soluciona el problema. Claro. Y se llaman neuromas. Entonces, problema ya de la pared. ¿Personas que tienen mala cicatrización que se les forman como cordones? Es esqueloide o cicatriz hipertrófica. Si tienen este problema y les hacen esta cirugía, ¿tendrían algún inconveniente? No es algo grave, pero es molestoso porque no va a ceder el dolor y siempre van a estar con ese dolor. Normalmente se infiltra la piel, la cicatriz queloide con una sustancia corticoide y ese es el tratamiento. Cede el dolor, baja la cicatriz, se pone más blandita y cede. Pero siempre es una cicatriz que el oído hipertrófica va a molestar, sí. Ajá. Siempre. Vamos con la siguiente pregunta. Alex. Alex, mi papá tuvo obstrucción intestinal y vomitaba frecuentemente. Lo operaron de emergencia, pero después de un tiempo sintió nuevamente los síntomas. Un médico sugirió hacerle un lavado gástrico y recién se sintió mejor. ¿Pudo tener apendicitis y no saberlo? Bueno, definitivamente es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, como vemos, Alex preocupó por su papá por un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? No cedió el caso de tener obstrucción intestinal, pero sí puede presentar un cuadro de pseudo-obstrucción. Por lo mismo que él refiere en la pregunta, le hicieron un lavado gástrico y mejoró, ¿no? Muchos cuadros de pseudo-obstrucción hay problemas de síndrome pilórico, ¿no? Y eso es una obstrucción intestinal alta. Puede ser por una gastritis, puede ser por una úlcera, puede ser por X causas dentro de la zona del estómago. Y muy alejado sería la parte de la apendicitis, muy, muy alejado. Muy bien, a ver, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta, César, llevé a mi hijo de 7 años a emergencia por apendicitis supuestamente, pero el pediatra dijo que era una adenitis mesentérica. Llevó tratamiento con antibióticos y mejoró. ¿Qué causa esta enfermedad? Una adenitis mesentérica es inflamación de los ganglios del mesenterio. Sobre todo en niños se presenta. La mayoría son virales. O sea, cualquier virosis, hasta un resfriado, un sarampió, una enfermedad viral, puede inflamar los ganglios y dar dolor. Dolor incluso se produce líquido. Hay un líquido peritoneal mayor que el normal. Y muchas veces también lleva cirugía. Confunde la adenitis mesentérica con una apendicitis. Y se opera y encontramos líquido, más líquido que el normal, una apendicitis sana. Y cuando revisamos el intestino, sí, se encuentran los ganglios grandecitos del mesenterio. Entonces, en sí no es una patología que se opere. Pero muchas veces se opera porque el cuadro imita una apendicitis. Entonces, si se ha hecho bien el diagnóstico, no se opera el tratamiento y se acabó el problema. Laura. Laura dice, ¿cómo debe ser el cuidado de un niño de 8 años recién operado de apendicitis y peritonitis? ¿Igual que el de un adulto? Igual que el de un adulto. Bueno, definitivamente un niño de 8 años es más inquieto, está en una etapa preescolar, ¿no? Y tiene que hacerse control del niño sano y hacer todo el tratamiento pediátrico, ¿no? Pero en la alimentación, pues, no varía, ¿no? Tanto, este... Se ha balanceado como siempre. Como siempre, claro. Por ejemplo, los niños ya a esa edad tienen el curso de educación física en el colegio. Pero, ¿en qué momento ya podrían nuevamente volver a hacer esas actividades? ¿Igual que el adulto? ¿Pasados? Si es... Bueno, depende si ha sido la paroscópica también, ¿no? Si ha sido la paroscópica, son orificios pequeños. Y un niño podría reintegrarse, pues, en uno o dos meses ya podría hacer su actividad normal. ¿Ya estarías apto para volver? Claro. Si es herida abierta, sí, un poquito más, ¿no? Un par de meses, dos, tres meses, como ya se mencionó. Bueno, pero como dice el doctor Manuel, pues, los niños son mucho más inquietos, ¿no? Y quieren estar... Sí, ya, sí. No, se recuperan más rápido también. Eso es verdad, también se recuperan más rápido. Muy bien, doctores, recomendaciones finales sobre apendicitis y peritonitis. Bueno, nosotros, bueno, yo soy médico del Hospital Hipólito Unánue. Estamos siempre a la vanguardia de todo lo que es la... En mi campo de lo que es la cirugía general. Somos 20 médicos que trabajamos haciendo todo lo que es experiencia de trabajo en lo que es cuadros de apendicitis, hernias, vesículas, ¿no? Mi recomendación es que si uno tiene un dolor abdominal y está preocupado por eso, como debe ser, no recurra a una persona o a una persona que no es facultativa para que se medique. Porque definitivamente, como se ha conversado acá con los colegas, estamos enmascarando el cuadro. Y al enmascarar el cuadro estamos complicando una enfermedad que puede ser muy sencilla. Una operación de apendicitis aguda puede ser tratada inmediatamente, laparoscópicamente en un día y al día siguiente puede estar en su casa tranquilo y haciendo sus cosas. Pero si tenemos una enfermedad que ya está enmascarada y que tiene 3 a 4 días, que son los casos que llegan al hospital, llegan definitivamente con un cuadro de peritonitis. Y ahí la cosa es un poco más problemática. Mi consejo es no recetarse y que lo haga un facultativo. Muy bien, doctor. Repito que no vamos. Bueno, para evitar las complicaciones, si es una apendicitis, el tiempo es importantísimo. Un dolor que dure más de 6 horas ya no es algo tan sencillo. Entonces, no esperar más de un día para acudir a un centro de salud, claro. O consultar al médico si el dolor persiste. O sea, ningún dolor de más de 6 horas es bueno. Si dura mucho ese dolor, ya de todas maneras tiene que ir a evaluarse por un médico. Mensaje recibido. Y por último, Leslie. Y rapidito nomás, todo dolor abdominal debe ser evaluado siempre por un médico, porque pueden ser muchas causas. No se automedique, el médico lo evaluará y verá que es lo mejor para ustedes. Y feliz día a todos los médicos piratas del Perú. Claro que sí, a celebrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, mañana, más Junta Médica para todos ustedes a partir de las 10 de la mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.